Escuchas el sabor del reggaetón romántico y el sentimiento de las mezclas de DJ Emerson en la edición romántica de Activity Records. 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 En tu juego yo no voy a caer Y al mejor te ganó Y ya no va a escucharnos Déjalo estar llamando Porque ya no quiere intentarlo Y al mejor te ganó Y ya no va a escucharnos Déjalo estar llamando Porque ya no quiere intentarlo Enamórate En la mezcla de DJ Emerson Escuchas el sabor del reggaetón romántico Y el sentimiento de las mezclas de DJ Emerson Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso Que yo te extraño mi vida Eres la única mujer Que sanará mi serida Desde que tú te fuiste Mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero En esta triste agonía Amor regresa Tuyo en mi corazón Dicen algo Te he fallado Te pido perdón Solo te pido Que te pongas En mi posición Y que escuche claro Lo que dice mi canción Que si decides regresar Escuchas como DJ invitado A DJ Emerson El mago de la melodía Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Activity Records Activity Records DJ Emerson Amor DJ Emerson Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me ha amado Yo te he camao Como nadie Como un loco Amores como el mío Pocos hay Duermo soleao Yo chao Porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down You're like dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Que una vez ni fui so down Esta es la edición romántica De Activity Records That makes me feel so down Desorientao El llanto desperté Acariciando la noticia No tenerla usted Entiéndame Nosotros también lloran Y más cuando se va La persona que más adora Estoy en paz Down Ya no tengo ni palabra Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía Pensar en ti No te mañana iría Estoy muriendo Tu cielo Yo te hago entender Este amor yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Llorando por un hombre Que no vale un centavo Llorando por un hombre Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo Que no te valorizo Y que nunca lo hará Que eso de ti se llora Pero tú no vas Que no te valorizo Cuando tienes un rechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que es el joven Como la calle Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Enamúrate Al ritmo riquetonero romántico Como los tiempos de antes Oye Victoria Me enamoré De una mujer completamente imaginaria Que con par de letras En mi corazón penetraba Mi explicación Mi explicación Desapareció Yo me encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió hasta mi nombre No me deja ni un mensaje Baby, baby, back, responde Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta mi nombre No me deja ni un mensaje Baby, baby, back, responde Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Escuchas la edición romántica de Activity Records con DJ Emerson. Esta es la edición romántica. Te he querido, te he llorado, baby, y la vida te he entregado. Y tú, te fundas de mí, me haces sufrir, me entiendes así. No soy de hielo, yo soy una mujer, y ahora vas a entender cuando me veas con él. Sufrirás como yo, así tú lo verás. Y en tu vida nadie te quedará. Lo que hiciste me la pagarás. Si en mis manos tuviera un puñal lo usaría, y la vida yo te quitaría. Por dejarme tan sola y vacía, por mi madre que te arrastraría, vida mía. Toda la comienza ya se acabó, el fuego que quemaba se apagó. Lo que hizo que me daba, se lo llevó, nada quedó. Ahora vengo yo, te he querido, te he llorado. Te he llorado. Lo que hiciste me la pagarás. Si en mis manos tuviera un puñal lo usaría, y la vida yo te quitaría. Por dejarme tan sola y vacía, por mi madre que te arrastraría, vida mía. Las cosas duelen, como te quieren, ya no me quieres, no sueles. No, 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 no. Ven allá, toda mi vida te di, respiraba yo por ti, nada te queda sin mí, baby. Dime si tú andas sola, o dime si has puesto lo que, dime si has podido borrar. Esta es la edición romántica. Dime cuándo vas a llorar, cuándo vas a sufrir actores. Él no te da amor, porque aguanto lo más en cada golpe que te da, la vida se te va. Una noche más que la música, otra noche que la paso hablando solo. Un día que me acompaña con las personas, de la vida que se va como se me fue todo. ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios mi cuesta perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola, o dime si has puesto lo que, dime si has podido borrar. El dolor está actuado en tu piel, dime cuándo vas a llorar, cuándo vas a sufrir actores. Él no te da amor, porque aguanto lo más en cada golpe que te da, la vida se te va. ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios mi cuesta perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios mi cuesta perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? Escuchas la edición romántica de Activity Records con DJ Emerson. Dime de dos besos en su sencilla, y que conmigo vuelvas más allá del mismo cielo. Ya mi amor te ha causado tanto daño, siendo una prueba no lo apruebo, lo siento. Sabes que él no ha sido un buen ejemplo, tu madre lo ha sufrido en este tiempo que has vivido. Siempre he dicho que no soy bien, no te contaré, no te daré, 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 no te daré. Pero le diganos, no te daré, no te daré, no te daré, no te daré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!